Es práctica para las alumnas y estamos aquí en el centro comunitario, bueno, no es un centro comunitario, es una casa que está habilitada como centro comunitario. La tenemos aquí a dos cuadras y son alumnas de corte de cabello de aquí de Solidaridad. ¿Es el trabajo que realizan ustedes a través de Desarrollo Social? Sí, a través de los centros comunitarios de Desarrollo Social. Los cursos son gratis y pues estamos cortando cabello gratis totalmente. ¿Las alumnas, por qué no nos habla acerca del trabajo que ellas están realizando? ¿Ya son avanzadas? Tengo algunas alumnas que ya están avanzadas, que ya estuvieron en cursos pasados, pero aún así todo el curso es individual, se los doy una por una. Es muy marcado el que estoy poniendo atención una por una. Esto más que nada es para ellos, para un avance personal, es para que tengan ingresos personales, para que ellas corten cabello en su casa, de hecho también doy curso de uñas acrílicas también, puedan poner uñas acrílicas, corten el cabello, se hagan los tintes ellas solas, que no traigan la raíz marcada y ellas mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!